para presentar al país el tribunal eclesiástico y para abrir la causa de beatificación de Abraham y Patricia de Reyes quienes donaron su casa para que se fundara el primer colegio en Venezuela como es Fe y Alegría. Es la primera vez que se abre un proceso de beatificación para unos esposos, una familia venezolana y vamos a escuchar en estos momentos parte de la rueda de prensa que está ofreciendo el Cardenal Baltasar Porras, administrador apostólico de Caracas. No tienen oportunidad de escuela y de allí se empiezan a buscar un local a ver dónde y no conseguían. Se coinciden con este hombre, con Abraham, que con familia numerosa había construido con gran esfuerzo lo que era su casa y ofrece una parte de su casa teniendo más de 10 hijos. Pues no, nos quedamos en un piso y en el otro, pues ahí puede poner el Padre Velas lo que fue. Pues ese inicio humilde, sencillo, casi desapercibido de lo que es Fe y Alegría y de lo que ha sido a lo largo del tiempo y la extensión que tiene en muchos otros países. Bueno, y el crecimiento espiritual que se da en Gabrán es muy grande. Esa fe y esa fe mariana y esa confianza siempre en el Señor lo llevó, pues mucho más allá. Su formación con la Legión de María, forma parte del primer grupo de diáconos permanentes de la arquidiócesis de Caracas y junto con su mujer, pues creó una familia, una familia que fue de verdad un templo. Un templo de oración, un templo de servicio, un templo de alegría y de allí irradiarlo, pues mucho más. Hombre que no era de grandes dotes, de grandes preparación, a bien poco hablaba, pero cuando hablaba transmitía lo que llevaba en su corazón, lo que llevaba adentro y transmitía pues esa fe. Qué bueno que sepamos descubrir a través de la gente sencilla y humilde, laicos como José Gregorio, bautizados como cualquiera pues de nosotros que son luz y sal en medio de nuestro mundo. Y por eso queremos darlo a conocer pues hoy para que esta causa, junto con otras cuantas que gracias a Dios se están iniciando aquí en la arquidiócesis de Caracas, tengamos una relación muy cercana, que los santos no solamente son de siglos pasados o que son gente que está tan lejana a nosotros que no tenemos casi ninguna relación con ellos, no todo lo contrario. Y aquí tenemos gente que ha tocado, pues como estoy seguro que la experiencia que podemos tener cada uno de nosotros con gente buena, humilde, sencilla o con gente que pudiera ser muy encopetada, que descubrimos esa presencia de Dios y que si no se hubiera dado, a lo mejor en ese primer momento... Son palabras del Cardenal Baltasar Porras, administrador apostólico de Caracas, en esta rueda de prensa donde está presentando el proceso de beatificación de dos esposos de una familia venezolana, Abraham y Patricia de Reyes, que fueron los primeros fundadores de Fe y Alegría, un colegio católico que se encarga de impartir formación humana, cristiana y pastoral. Hoy inicia el proceso de beatificación, recordando que el primer paso es la presentación o la postulación de estas dos personas que tuvieron fe y esperanza. El segundo paso es que el Papa reconozca la erosidad de las virtudes.